Hola amigos, bienvenidos todos mis amantes del crochet. Aquí trayéndoles un vestido muy primaveral, veraniego, para la playa, para el tiempo de calor. Miren que lindo está, está bellísimo este vestido y en blanco está sensacional. Ya vieron, está forrado, está precioso, pero lo más importante, aquí está el patrón, lo más importante es que está muy sencillo de realizar. Iniciamos haciendo primero las copas, aquí está el gráfico de la copa, después ya vamos trabajando nuestra falda, o sea el vestido, todo lo largo del vestido, pero lo vamos a ir empezando de abajo hacia arriba y lo unimos así a las copas. Ya vieron, como con una pequeña red. Así que está muy bonito, fácil de realizar y ahí están todos los gráficos. Un saludo, hasta luego.